Hoy es 25 de junio de 2018, estamos en Ponferrada, provincia de León, y os voy a enseñar el albergue parroquial público de Ponferrada. Fijaos que vistas más bonitas de las montañas aquí en Ponferrada. Esto que está justo al lado del albergue, este es el albergue, es un aparcamiento para autocaravanas. Tiene fuente de agua potable y también puedes dejar el agua sucia de la caravana, por si os interesa también os lo enseño. Por si queréis venir a visitar Ponferrada de esa manera, podéis. Bueno, pues en la calle, que no recuerdo ahora mismo, voy a mirar el momento, en la calle Obispo Camilo Lorenzo, calle Obispo Camilo Lorenzo, está el albergue parroquial de Ponferrada, de peregrinos del Camino de Santiago, Camino Francés. Vamos a verlo. Os adelanto un poquito de información. Tiene 142 camas. Y tiene internet, tiene wifi. Estamos en la comarca de El Bierzo, Ponferrada. El albergue está aquí. Ahí. Y este es el aparcamiento que os he enseñado antes. El puntito. Estáis viendo, este es el mapa de Ponferrada, el río Sil. Teléfonos de información y lugares de interés en Ponferrada. Esto os lo enseño primero antes de entrar al albergue. Le dais a pausa y lo leéis. Ahora os enseño ya el albergue. Habéis visto como en el otro lado, en la esquina, tenía un peregrino dibujado. Y aquí tiene una concha con la Cruz de Santiago. Albergue de peregrinos San Nicolás de Flue, se llama. Esta es la fachada de lo que es el albergue. Tiene un patio y luego tiene una iglesia. Os voy a enseñarles todo. Se entra por esta puertecita. Y tenéis una terraza. Y los kilómetros que quedan hasta Santiago. Quedan 210 kilómetros hasta Santiago. Está en la planta el recibidor, el vestíbulo. Se abre a la una de la tarde el albergue. Y se cierra a las 10 de la noche. Aquí te puedes refrescar los pies. A la entrada. Aquí dejas tu donativo. Y aquí te sellan la credencial. Hola. Hola. Los precios. El wifi. Gratis. Que no se te olvide. La contraseña. La contraseña. Fácil de recordar. Los horarios de la apertura. Los hospitaleros. Los hospitaleros. Muy amables. ¿Quieres salir? Muy amables. Hospitaleros. Sí. Los hospitaleros brasileños y americanos. No hay. No hay. No hay. Ahí podéis almorzar tranquilamente. Hay máquinas expendedoras de bebidas. Una zona donde puedes dejar cosas que no utilices y llevarte cosas que necesites. Zona de intercambio de zapatillas, ropa, lo que van dejando los peregrinos. Y puedes coger lo que necesites y dejar lo que no gustes. Vamos a entrar. Tiene la planta principal que es esta. Arras de suelo. El sótano y la planta superior. Esta es la cocina. Hola. Hola. ¿Quieres salir en el vídeo? Vamos. ¿Para YouTube? Por Santiago. Tiene dos extractores con dos vitrocerámicas. Tenemos cubiertos, homenaje del hogar, platos, vasos, de todo. Todo lo que necesites para cocinar. Contenedores para reciclaje, frigoríficos, frigoríficos, lavadora. La lavadora, la lavadora tiene un precio aparte. El albergue es de todo nativo, pero la lavadora tiene un precio aparte. Creo que eran 3 euros lavar, si no me equivoco. Máquinas prendedoras de cerveza a un euro, de la tata de cerveza de Coca-Cola a un euro y de agua a 50 centímetros. Lavadora y secadora. La lavadora. La lavadora. La lavadora. La lavadora. La lavadora tiene 3 personas suegras. Libro de firmas. Peluquería improvisada. Están ahí. Un moño. Luego tenemos las habitaciones y el cuarto de baño, que hay varios, aquí hay cuatro duchas, urinarios, lavabos, piletas, inodoros, en todas las plantas hay cuarto de baño. Hay 142 plazas, en la planta principal hay habitaciones y cada habitación tiene cuatro camas. Yo por ejemplo duermo en esta cama, aquí está mi mochila, hay enchufes para cargar el teléfono, ahí tengo yo mi mochila del camino de Santiago, mi ropa, está muy bien que estén las habitaciones separadas en esta zona. Así hace menos ruido. Hola. Y aquí cuatro camas más, esta es la planta principal. Hay 142 camas. Para que veáis un ejemplo de cómo son las habitaciones. Información del camino de Santiago. Pasa, pasa. Ahora os voy a enseñar la planta baja, donde hay una habitación diáfana con un montón de camas. Juntas. Las botas se dejan fuera de la habitación. Esta es otra habitación del albergue. Que hay, si no me equivoco, 34 camas en esta habitación. En la planta sótano. Camas de la uno a la treinta y cuatro. Salón. Y el salón Utrella y Suella. Aquí, creo que es un cuarto de... Son cuartos de servicio. Ahí está. De aquí. Subimos y ahora os voy a enseñar la planta superior. La planta segunda. Hemos visto el sótano, hemos visto también la principal. Y ahora vamos a ver la superior. En la cual hay una biblioteca. Y también cuartos de baño. Una sala de estar, para estar tranquilito aquí. Con tu librito que cojas de ahí. Relajado, con tu wifi. Pues aquí se puede ver el albergue al completo. El patio. Aquí es donde duermen los hospitaleros. Hospitaleros voluntarios. Esta es una foto del albergue. De la fachada principal. Estamos aquí arriba. Ahora mismo. Bueno, pues... Ya podéis verlo. Como os he dicho, en todas las plantas hay cuartos de baño, duchas y piletas para lavar. ¿Habéis visto? Exactamente igual que en la parte de abajo. Y más habitaciones de cuatro literas, de cuatro camas cada habitación. Dos literas cada habitación. Las vistas que tenemos desde la planta superior. ¡Ay, gorrión! Pon cerrada. Vamos a bajar y os voy a enseñar la iglesia. Vamos a bajar y os voy a enseñar las Villas. ¡Hola! Gracias. Salimos al patio, al vestíbulo. También tenemos una fuente de agua potable justo a la entrada. Agua fresquita. Para los peregrinos que vienen cansados y sedientos, os enseño también este pedazo de azulejo precioso en la fachada. Un lugar para el descanso. Un lugar para el descanso. Los peregrinos que vengan en bicicleta, podéis poner aquí. Por la noche estas puertas están cerradas. Antes han llegado tres italianos y se han metido ahí en la fuente central que hay. Uno de ellos es ese que está ahí con el plato, que venían con mucha calor los pobres que han llegado a las seis de la tarde. Aquí se está muy fresquito. Os voy a enseñar la iglesia. Pero antes os voy a enfocar este tótem que hay en el patio. Columnas Jacobea, 26 de julio de 2003. El albergue parroquial de Ponferrada, San Nicolás, de Cielo 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 de Cielo. El albergue parroquial de Cielo 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 de Esta es la iglesia, por si quieres pasar a rezar, en esta sala, ahí está el sacerdote cuando viene, libros, información, vamos a entrar a la iglesia, hay un escalón, cuidado. Hay varias tallas de vírgenes de Cristo. Aquí arriba hay otra sala, otra planta, vamos a subir para que tengáis una perspectiva al completo de la iglesia. Son muy simpáticos los hospitaleros que hay hoy aquí, día 25 de junio de 2018. Hay un hospitalero de Extremadura que es muy simpático, le pregunto si puedo grabar y a los demás y me han dicho que sí, que no hay problema, que grave, que es muy bonito todo. Lo siento, pero es que aquí no hay mucha luz ahora mismo. No se puede ver muy bien en detalle todo lo bonito que es este lugar. El techo está completamente bien dibujado. Luego le haré una foto. Vamos a salir y ahora os voy a enseñar otra zona que hay apartada de la iglesia y del edificio principal del albergue, donde hay unos tendederos de ropa y también hay más cuartos de baño. Bueno, hay cuartos de baño de sobra y duchas y piletas. Así que no hay por qué hacer cola para ducharte. Más zona para descansar detrás de la iglesia. Si llegas antes del albergue, antes de la una de la tarde, que es el horario de apertura, te dejan entrar a las duchas y al cuarto de baño, que están aquí. Os voy a enseñar dónde me he duchado yo esta mañana. Aquí hay inodoro. Hay cuatro duchas más. Es un lavabo, espejo. Urinario. Techo de madera, muy luminoso. Y con una ventana en el techo. Una garaboya. Lugar para tender la ropa. También está aquí el de mujeres. Exactamente igual que el de hombres. Y una, dos, tres, seis piletas para lavar. Seis piletas. Por si quieres lavar a mano. La lavadora te cobran tres euros por lavar. Pero si lavas en la pileta es totalmente gratuito. Tendedero, tanto al aire libre como bajo techo por si llueve para que no se moje la ropa. ¡Au! No, cojorro. Bueno, pues ya que habéis visto la zona donde se tiende la ropa, también deciros que esto se alimenta con energía solar para calentar el agua térmica. Las duchas. Detalle del campanario y de la espadaña con su campana. Y nada, si os ha gustado el vídeo y los vídeos anteriores que voy subiendo a este canal sobre el camino de Santiago, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a me gusta. Compartir en las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de los vídeos y conocer cómo es el camino de Santiago, el camino francés. Y suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho. Para ayudarme a poder seguir subiendo vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.